Cuando el amor muere, mata, porque amor es que mata, porque amor es que mata, porque amor es que mata, nunca muere. Amigo, cuántas veces te he contado esta pena, pues siéntese que una vez más, o una vez menos, no hace diferencia. Lo cierto, es que si te pongo en esta situación, fue porque cuando la lastimé, tú fuiste el único que dijo que no. Como un bandero, ya no me mire así por favor, que bata te tengo con saber, que anoche la llamé y me... Que el DJ me repita mil veces la misma canción para ahogar esta pena, y hoy está y remememos el recuerdo de su cara bella. Que el DJ me repita mil veces la misma canción para ahogar esta pena, lo cierto es que tuviste la razón, me creó un machista y nunca correspondí, pero es muy tarde y como pronóstico al final... Que el DJ me repita mil veces la misma canción para ahogar esta pena, y hoy está y remememos el recuerdo de su cara bella. Que el DJ me repita mil veces la misma canción para ahogar esta pena, y hoy está y remememos el recuerdo de su cara bella. Que el DJ me repita mil veces la misma canción para ahogar esta pena, y hoy está y remememos el recuerdo de su cara bella. Con el sentimiento de frío Para Guiño Bernardo Y José Andrade Sabana y Sabana ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Amigo, te confieso, me atormenta el recuerdo Y el doble de rabia me da Porque tú me lo repetías todo el tiempo No pude vencer mi orgullo, mi machismo peor Aunque tuviste lo que no pude ver No me importó que me entregara su amor Compaseros, merezco vivir este dolor Si me toca sufrir, sufriré Si es queña por mí también Que el DJ me repita mil veces La misma canción para ahogar esta pena Y hoy está hoy que me bebo el recuerdo De su cara bella Que el DJ me repita mil veces La misma canción para ahogar esta pena Ay amor Beso aéreo Beso aéreo De su cara bella Que el DJ me repita mil veces Que el DJ me repita mil veces Que el DJ me repita mil veces La misma canción para ahogar esta pena Y hoy está hoy que el DJ me repita mil veces Y hoy estoy donde me bebo el recuerdo Y hoy estoy donde me bebo el recuerdo Y hoy estoy donde me bebo el recuerdo De su cara bella Que el DJ me repita mil veces La misma canción para ahogar esta pena Un abrazo bien fuerte por favor Que el DJ me repita mil veces Muchas gracias Gracias, gracias, gracias 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 Gracias